¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bebé, bebé no me tienes tú! ¡Qué bebé, bebé! ¡Qué bebé, bebé, bebé por aquí, aquí, aquí! ¡Qué bebé, bebé por allá, para atrás y para atrás! A la derecha, a la izquierda, para adelante y para atrás. Que bebé, bebé por aquí, 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 Agárrala, agárrala, agárrala Agárrala, agárrala